Bueno, y nos vamos también hasta La Darraga, porque ahí está nuestra compañera Judith, que se ha trasladado desde la Key Laurel. La vemos ahí muy preparada para hablarnos de esa concentración de batucadas que va a tener lugar esta tarde. Judith, cuando quieras. Pues aquí, en las instalaciones de La Darraga, se respira una energía, un buen rollismo, ¿verdad, Víctor? Estamos acompañados por el presidente de esta concentración, ¿no? Sí, de Cabum Percussion, que somos los organizadores de la segunda concentración de la Odeña. O sea, vosotros habéis organizado este evento, ¿no? Sí, el año pasado ya lo hicimos. Este año, bueno, salió tan bien que este año hemos repetido y con más ganas y a ver qué tal sale todo. Bueno, ¿cuántas personas estáis hoy aquí reunidas? Estamos unas 80 personas con instrumentos tocando. ¿De dónde venís? Hay de Bilbao, de Vitoria, de Villa Mediana y dos de Logroño. Lleváis aquí todo el día, ¿verdad? Sí, desde las 10 de la mañana, más o menos, haciendo actividades para conocernos, gincanas y talleres de percusión. Y luego, por la tarde, tenemos a las 6 el desfile y a las 8 en el escenario de Espacio Peñas. Bueno, y aquí vemos a personas de todas las edades, ¿no? Desde el más pequeño no hay ningún requisito, ¿no? Para apuntar. Nada, aquí ganas y pasárselo bien y un poquito de ritmo mínimo, pero nada más. ¿Qué es lo que vais a hacer esta tarde? Cuéntanos, adelántanos un poquito. Sí, vamos a tocar en principio todos juntos antes de empezar el desfile. Luego en desfile por Betón de los Herreros hasta 11 de junio, por ahí. Y luego ya en el Espacio Peñas, cada batucada va a tocar 10 minutos y va a presentar las varietes riojanas también, que nos han ayudado este año y ahí va a estar todo. Bueno, parece que el tiempo ha despejado, ¿no? Que os va a respetar. Sí, estamos... ¿Cómo os sentís en un día como hoy? ¿Estáis nerviosos? Sí, un poquito. Hasta que salga todo bien no vamos a descansar. ¿Cuántas horas de desfile van así? Unas dos horas están programados y cada batucada, pues una media hora, tres cuartos de hora de recorrido tendrá. Oye, ¿y habéis tenido tiempo para ensayar? Sí, llevamos bastante tiempo ensayando y yo creo que va a salir todo bien. Y si le gusta a la gente y repetimos de otoño. Muy bien, pues Víctor, muchas gracias. 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 Víctor, muchas gracias.